Vos fijate que es fundamental desarrollar el deporte y la recreación y nos falta muchísimo más. Ahora tenemos el natatorio municipal, que la verdad que es una belleza acá en Río Gallegos, pero yo ambiciono para cada localidad de la provincia un desarrollo completo, integral para la persona y la familia. Justamente hablaban Día Histórico y la inversión del Estado Nacional, que antes no se veían este tipo de proyectos en la provincia. Mirá, no se veían nuestra provincia ni muchísimas provincias, ni del NEA, ni del NOA, ni del Sur. El Gobierno Nacional lo que ha hecho es una mirada, ¿no es cierto?, hacia el interior profundo. Y ese interior profundo hoy tiene respuestas de desarrollo que antes no tenía. Vos para ir a estudiar te tenías que ir 3.000 kilómetros. Hoy tenemos 19 universidades públicas. Posibilidades, oportunidades, pero hay que seguir desarrollándolas. ¿Para que eso suceda? ¿Tienen que existir también las rutas y las conexiones entre las localidades? Obviamente, la recuperación de nuestra línea de bandera fue fundamental. El desarrollo de YPF. Todo, como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Pero creo que nuestra Argentina cada vez está más integrada con todo lo que aún nos falta. Por eso es tan importante el seguimiento de un proyecto provincial integrado al proyecto nacional. Además, en lo emocional, el estar acá con Cristina, con Máximo, ¿qué es lo que representa para usted? Mirá, para mí es muy fuerte. Yo veía en una de las paredes, ¿viste? Néstor abriendo los brazos de esa manera y sentía que de alguna manera nos estaba, qué sé yo, abrigando. La verdad es que me gustaría que estuviera. Ya, mandó muy fuerte la Presidenta hacia su candidatura a gobernador. El primero fuerte es públicamente la tomación. Mirá, Cristina sabe, porque ella como yo y como todos santacruceños nos jugamos por esta provincia. Y sabe que yo voy a poner todo, todo, porque realmente quiero que Santa Cruz y su gente se desarrolle. Esto es fuerza, es pasión, es sentimiento, es construcción colectiva, fundamentalmente una convicción.